Y como cada viernes, el día de hoy se encuentra con nosotros Chef Lucy, con su segmento Comiendo Saludable, que nos viene a enseñar otra receta el día de hoy. Bienvenida, Chef. ¿Qué nos va a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a hacer unas galletas para el desayuno. Vamos a empezar, ¿qué va a hacer la avena? Pues son galletas de avena. Y esta receta es bien fácil de hacer. ¿Por qué? Porque nada más vamos a incorporar todos los ingredientes. Entonces vamos a utilizar en esta ocasión avena y quinoa. Esto va a ser la base de nuestra galleta. Y recuerda que la quinoa nos da también un poco de proteína para empezar nuestro día. Como la canción vamos al quinoa. Esa es otra cosa. Entonces vamos a alternar a la avena. Entonces ya tenemos aquí nuestra base que va a ser avena y quinoa. Después los ingredientes que vamos a utilizar aquí, ya lo hemos utilizado en otras ocasiones. Vamos a utilizar chía, semillas de chía aquí, como un cuarto de taza o al gusto. Porque estas nos pueden dar también omegas 3 para nuestra alimentación. Y eso es muy bueno para mantenernos saciados y también para el cerebro. Aquí tenemos también vainilla. Yo no tomé mucho omega 3. Pues nunca es tarde. Hay que agregar un poquito más a nuestra dieta y podemos revertir alguna de las deficiencias que tenemos en nuestro cuerpo mediante la alimentación. ¿Sí? Canela. Mucho frascos de omega 3. Vamos a agregar canela. Es uno de los ingredientes favoritos también míos porque la canela te ayuda mucho a regular lo que es el azúcar. En combinación de avenas que tiene un poquito más de fibra, agregamos la canela. La canela va a estabilizar también el consumo de las azúcares para nuestro cuerpo. Esto que tenemos aquí también va a ser harina de linaza alto en fibra y eso lo vamos a agregar a nuestra receta también para que tengamos una buena nutrición en esta galleta que vamos a tener para los desayunos. Lo que estoy utilizando aquí va a ser miel de maple o miel de arce también como es conocido y lo vamos a agregar a nuestros ingredientes. Entonces teniendo todos nuestros ingredientes listos es muy fácil de hacer y también podemos tener ayuda de los más pequeñines en casa. ¿Ok? Y por último vamos a agregar lo que es un cuarto de mantequilla o podemos agregar mantequilla de girasol y esto también nos va a dar más proteína a nuestra receta. Y un plátano mediano y aquí te vamos a poner a trabajar el día de hoy porque ¿qué es eso que todo el tiempo nada más yo? Sí, 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 sí. Y te toca. Para que digan que si aprendo algo. Sí, lo que vamos a hacer es vamos a hacer bolitas con tu mano para ponerlo en un refractario para hornear o de galletas y lo vamos a presionar y formar la bolita. Y ya lo vamos a poner y lo vamos a hornear. Sí, depende el tamaño que lo quisieras. Yo las hago un poquito más grandes. ¿Y ya quedó? Sí. ¿A estas las bolitas? Ajá. Lo ponemos al horno por 375 grados por aproximadamente 15 minutos o podemos estar revisando. Depende la consistencia o el gruesor que les gusten. Y aquí yo le puse un poquito más de pistachos y nueces y almendras a nuestra receta para tener un poquito de grasas buenas para el desayuno también. ¿Y cómo quedaría? Pues esto saldría algo así. De aquí las tengo previamente. Ándale. Puestas con unos plásticos y pueden durar hasta 7 días. Ándale, pues ahí lo tiene para que no esté comiendo papitas, para que no esté comiendo cochinadas. Ahí entre comida y comida y pues mejor tenga ahí sus galletitas saludables y así cuida su alimentación y se mantiene saludable para toda la familia. Muchas gracias, chef, por esta receta del día de hoy. A ver, a probar, a ver. A ver, a probar, porque no he probado. A ver, vamos a ver cuál es que sabe, a ver. Ya me siento saludable, chef. Bueno, ahí lo tiene. Vamos a seguir comiendo saludable con Chef Lucy y volvemos con ustedes en unos momentos.